¡Hirlo! ¡Hirlo! ¡Un evento inepto! ¡Un evento inepto! ¡One, two, three, four! ¡Al sonido Vález! ¡Vález! ¡Cumple seis años espectaculares! ¡Llenos de rumba! ¡Sonido! ¡Y lo festeja con un evento sin precedentes! ¡Una noche de gala que reúne por primera vez! ¡Una leyenda de la salsa! ¡Se une a otras grandes estrellas! ¡Apuros gigantes del ambiente solidario! ¡Es la pista del exvaldeario olímpico! ¡Para que bailes en la capital del sabor! ¡Con lo mejor de la salsa brava! ¡Y con la salsa! ¡Desde Puerto Rico traemos para ti... ¡Al consentido de la salsa! ¡Tony Vega! ¡Y con ella es! ¡Y el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel! ¡Apáquenme ven de estas guayas! ¡De comernos! ¡De sentirlos! ¡De comernos! ¡Hoy creciendo por los años... ¡Tony Vega! ¡Y para que encender aún más el sexto aniversario de Sonido Vane! ¡El sexto aniversario de Sonido Vane! ¡Desde la colonia impulsora llega Raúl López! ¡Y su sonido de sonoduránico! ¡Sonido rumba caliente! ¡Y sonido sensación caballero! ¡Ves el 25 de noviembre al exvaldeario olímpico! ¡Ven a bailar toda la noche con Donnie Vega! ¡Y sé parte de este evento histórico! ¡El sexto aniversario de Sonido Vane! ¡Tú estás invitado a este gran festejo! ¡Que hará historia! ¡No te lo puedes perder! ¡Vanez! 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 ¿Vas a ser encargado de agarrar el micrófono de Donnie Vega, eh? ¡Vanez! Tú vas a ser encargado de agarrar el micrófono de Donnie Vega Para que le cante a todas las damas que nos acompañen en ese gran periversario ¡Donnie Vega en vivo! ¡Ella está dispuesta a ver! ¡Mi amiga Julia está con nosotros! ¡Qué milagraso! ¡A cambiar su vida! Se ven todas las vacaciones de la amiga Goli Se fue a Cancún, se fue a Cajulco, a Los Cabos Y hasta de regreso tu buena onda y gran su saludo ¡Vanez un beso! Bueno mis amigos, queremos recordarles que vamos a estar de fiesta Allá en el español olímpico Si decidido nos permite, vamos a presentes Nada más o menos compartiendo este gran aniversario Con la música de salido sombrado Y con la participación de Rupa Caliente La participación del Padrino Sensación Paré Y la participación del Maestro Donnie Vega Para que la gente se vaya a bailar en ese gran evento Donde por supuesto nos hemos preocupado Por hacer un evento excepcional Un evento fuera de serie Se va a colocar para más o menos algo fuera de lo normal Se han cubierto todos los puntos que ustedes los buenos bailadores y el público general Siempre nos piden, siempre nos exigen la seguridad De repente pues ahí el clima también se va Para más o menos A cubrir de la mejor manera para que ustedes bailen Para que ustedes gocen, para que ustedes bruden Toda la gente se acorde a mí, invitada Precios accesibles Déjenme únicamente recordarles El Maestro Donnie Vega Nunca se ha presentado en un evento sonidero Esta vez, para más o menos Sonido Vales lo trae para ustedes En exclusiva En el hispaniario olímpico Bienes santos señoras y señores Vamos a hacer de ganas Estamos pues hoy muy felices Muy contentos Recordamos que estamos grabando Nuestro comparto número uno En la cometa de sonido Vamos a complacer a gente que nos ha solicitado El siguiente tema Una linda melodía Una linda grabación que naciera Allí en Colombia Una de las grabaciones Y por supuesto Uno de los paquetitos sabrosos Que se ha traído Entre el bendísimo DJ Icava De hierro en Colombia Escucha la melodía Escucha el mensaje Una linda grabación Que de todas maneras Acerca con mucho cariño A Producciones Jojitas Que están con nosotros A mi niño y a Jordan Que nos hacen mejor De acompañarnos En ese momento Escucha la melodía A igual manera de cáncer Al Maestro Aurelio Pérez Que está con nosotros En ese concerto Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esa salsita sabrosa Con me gusta Esa salsa Nada más y a menos El romántico El romanticísimo Nadie Daniel El chico maravilla Híjole que bonito nombre Tiene este muchacho El chico maravilla Nadie Daniel Para la gente Se suman Y que sea con nosotros Este muchacho Y de otra manera Nos hemos visto Muy identificados Con este muchacho Hemos ido de la mano Con el tremendo Al cual le mande un saludo Hasta Colombia Nada más y a menos Desde la ciudad de Mío Mucho cariño Dejada A Maicado Que está con nosotros Maicado Gonzalo Que por cierto Ya lo está indicando Que se va a casar Y que va a quitar Al sonido mal Allá a tocar a su boda Vamos a bailar El tema que lo dicen ¡Adiós! Venga la salsa arriba Venga pares y no Panamalti A la izquierda Los ojos bonitos ¡Venga! El chico me da un saludo Venga la salsa para ti ¡Venga! ¿Qué cosa me da? Si desde entonces La vida me cambió Vamos a bailar Lleno de cosas En un rostro Como quería yo El mundo nuevo Empezé a encontrar en ti ¡Mira la salsa! Llegamos susegados A los chicos gallegueros La PRG Deja escuela Para ver el jamón Para dejarlo para el piso Todos nos levantan Volvemos el próximo 16 de octubre Sonido A mi sala 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 Saluda seré a mi sala Y me has convencido Que esto que me está pasando Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Saludo a los procesadores Ya te interrumpaste toda mi pasión Y 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 ya te interrumpaste toda mi pasión Brindiste en mi vida el huevo de amor 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias, hermanos! ¡Puros saqueros! ¡Ajuntos de desconfirte! ¡Ay! ¡Llegaste! Mis amigos, vamos a hacer una pequeña reseña de salir de melodía.